Estamos aquí con Silvia Rodríguez que está empezando su primer reto de 20 libras en el Camp Transformation Center. Silvia, ¿cómo se siente hoy? ¿Se encuentra lista para tomar ese reto? ¿Lista para perder 20 libras? Ok, vamos entonces a pararnos ahora en la báscula para ver cuál es el peso inicial. Ok, estamos empezando con 245.5. Aquí estamos en el Camp Transformation Center con Silvia haciendo su final de la final de la 6 semanas. Ok. 17.7. Aquí estamos en el Camp Transformation Center con Silvia haciendo su final de la final de la 6 semanas. ¿Cómo se siente? ¡Gracias! ¡Perfecto! Ok. ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!